Allí fue la maestra, el entrenador, que nos recibe muy gentilmente en su vivienda y yo te voy a dejar en contacto con ella. Primero, Chichita, te saludo. Gracias por estos minutos con aire de Santa Fe. Bueno, comentanos un poco cómo viviste ayer este campeón mundial que en algún momento fue alumno suyo. Buen día. Buen día, buen día. Mi voz te debe decir algo. Estoy totalmente disfónica como imagino la mayoría de la gente de Pujato. Lo viví con unos nervios bárbaros delante del televisor. Como todos, me imagino, porque fue un partidazo. Pero después, ese último gol fue tremendo, tremendo. Me subió a la cúspide. Me subí con él hasta arriba y le dije, lo lograste, Leonel, 44 años y estás arriba. Todo el mundo, no solamente la Argentina, te lo está diciendo. Si te ayude a pasar el celular, le va a saludar Luis Mino, Alejandra Pautazo, está Juan Ignacio Molina también en el estudio, para que usted pueda hablar. Y yo, mientras tanto, me voy a ir a recorrer la escuela aquí pegadita. ¿Le parece? Ahí se escucha Chichita. Chichita. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, querido? Luis, Luis te saluda. Después te voy pasando con el resto de la mesa. Gracias por esta... Hola, Luisito. Hola. Hola. Como toda maestra te dice Luisito. Como toda docente divina, te trata por el diminutivo. Te llenan de amor hablando. Ya te hacen sentir distinto. Bueno, ¿te gustaría abrazarlo? ¿Te gustaría...? ¿Sí? Dios mío, claro que sí. Me encantaría. Me encantaría. Bueno. Por lo menos, yo le estoy realizando un momento muy, pero muy difícil con su papá. Está mejor, por supuesto, gracias a Dios. Pero no sé si va a ser muy fácil lograrlo. De todas maneras, mi felicidad sigue intacta adentro y esto ya lleva su vida en la cúpide con él. Bueno, ponete un poquito más cerca el celular, a ver si te escucho, ¿no? Con tanto eco, a ver si te puede escuchar más claramente. ¿Me decías que está pasando, Leonel, un momento muy difícil con el papá? Sí, tuvieron momentos muy, muy difíciles con los dos papás. Entonces, ¿qué hicimos? Nadie lo molestó cuando venía exclusivamente a su casa y nadie lo molestaba, no salía. Apenas iba a ver algún partido a su club cuando jugaba su sobrino o su hijito. Bueno, pero ya te digo, cuando viene a Pujato, que es muy poco porque está tan, tan ocupado, él se dedica exclusivamente a estar con su familia. Bueno, dicen que era, dicen, vos me lo vas a tener que corroborar porque aparte todo el mundo te lo va a preguntar, era tímido, era buen alumno, pero por ahí era fuera de la escuela distinto. ¿Cómo era él? Fuera y dentro de la escuela, yo creo que era igual, era un chico normal como cualquiera de 11 y 12 años cuando yo lo tuve, pero travieso, dice que hay chicos que no son tan traviesos y otros son más traviesos. Este era del lado de los traviesos, hacía travesuras, bromas, muy bromista, nada que ver con lo que vos estás haciendo ahora con la televisión, nada que ver, no parece el mismo. Ah, claro, porque ahora vos también te sorprendes esa postura tan seria, tan firme, esa forma de tratar más allá del momento cuando canta un gol, que hasta apenas insinúa un grito, un movimiento de brazo, te sorprende porque, ¿cuándo pudo haber cambiado este paso al profesionalismo de alguna manera? Bueno, vamos por parte. ¿Que me sorprende? No, para nada, porque yo antes de todo esto ya lo vi cambiado a él, y el cambio se debe mucho, mucho, mucho a su participación en el Sub-20. A él lo marcó mucho como persona, como profesional, como hombre, lo marcó muchísimo, muchísimo, Beckerman, siempre lo dice, y desde ese momento dejó de ser ese chico travieso, bromista, no sé si lo habrán seguido siendo en la cancha con sus compañeros en los clubes donde jugó, porque bueno, yo no seguí de cerca el proceso, pero lo veo por televisión, te contesto la segunda parte, lo veo por televisión seria y no se mueve, no se le dijo una sonrisa, va, no se le dijo hasta noche. Entonces me pongo al lado de la pantalla y le digo, Leo, reite un poquito, distendete, que vamos bien, querido, como si él me pudiera escuchar a la distancia. ¿Él se termina recibiendo, ahí termina la primaria o la secundaria? ¿Cómo es? Conmigo, yo soy maestra de grado, así que terminó la primaria conmigo, la materia que le dice lengua en sexto y en séptimo grado. Tuvo otras maestras en otras materias, por supuesto. ¿Cuál era la tuya? ¿Cuál era tu materia? Lengua, lengua y lectura. Así que vos le enseñaste a decirme las palabras, le enseñaste a hablar como corresponde en las conferencias de prensa. Como los minutos de la radio son muy valiosos, no te voy a preguntar a qué le llamás malas palabras. No. Porque yo aprendo el concepto de las malas palabras. A la de Fontana Rosa, ahí está, te cuento cuáles son las malas palabras. La que dijo Roberto Fontana Rosa en aquel congreso de la lengua. Exactamente. Me pescaste justo. Estamos uno y uno, parece que picaba la pelota afuera, pero el árbitro lo vio adentro. Bueno, aparte es encantador hablar con vos porque tenés una manera de poder contar todo de una forma que no lo hace cualquiera. Porque tiene esas maravillosas... Ah, pará, pará, que estamos mostrando algo. Está Lucas entrando a una de las aulas y está mostrando la foto de cuando salió campeón en Qatar, porque él logra el Sub-20. Esa es con la Copa América, Luis. Ah, la Copa América. Cuando, claro, se saca la foto en el arco, en la Copa América, en el Maracaná. Bueno, y cuando salió campeón en Copa América, Chichita, hace un par... ¿Cuánto? ¿Un año atrás? Dos. Dos años. Y claro. Dos años. Copa América fue un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Julio del 2021. ¿Cómo se vivió esto? También Pujato... ¿Él pasó después por Pujato en algún momento? Bueno, yo la verdad que estuve en ese momento, estuve en un momento difícil de mi vida, estuve operada, así que estaba en Buenos Aires, no lo viví, pero sé por la directora de la escuela, que es mi exalumna, que me hicieron una sorpresa, lo esperaron con todos los chicos en el patio sin que nadie se quiera que estaba Pujato, con un video hermoso, contándole a los chicos la vida de Estalón y para que entendieran quién era. Y los chicos decían, señorita, no se escucha nada, señorita, no se entiende nada. Entonces les digo, ¿así que no entienden nada? Bueno, ahora lo traigo a Leo para que le cuente él en persona. Y se amanece en el patio de la escuela. En ese espacio de tierra, que ahora no lo es más, donde cuántas veces habrá pateado a la pelota, se presentó el día. Y ve, y ahora nos está mostrando Lucas, porque la chichita sigue en su casa y Lucas se metió en la escuela. ¿Cuánto hay? ¿Una casa por medio? ¿O están pegadas tu casa y la escuela? Pegaditas, mi casa y la escuela pegaditas. Nos limitamos a la medianera. Bueno, entonces está mostrando un papel que dice, como una... una dedicatoria que le dejó en una hoja que dice, a mi escuela primaria, primaria bien grande, de toda mi vida, con cariño, Escaloni. A mi escuela primaria de toda mi vida, con cariño, Escaloni. Eso hay que marcarlo, hay que guardarlo, por favor, lo que vale. Y lo que significa que alguien que haya pasado por tu colegio, no por vos, sino por, lo digo en función de la comunidad, lo tenga ahí. Y hay una foto también, con todos los chicos, muy emocionante, muy emocionante. Lucas, ¿puedes hablar? ¿Vos podés hablar, Lucas, de contar lo que estás viendo? Sí. Sí, Luis. Estamos en el aula donde estuvo Lionel Escaloni y le agradecemos a la directora que nos deja pasar muy gentilmente. y bien lo decías vos, la firma, o por lo menos el presidente que ha dejado la última vez que el entrenador estuvo en su escuela, alejó la primaria de toda mi vida con cariño y el Bené Escaloni. La foto que se tomó en el momento que vino al lugar, está el sobrino también en la fotografía, está pegadito a él, lo van a poder mostrar, nos acercamos un poco. Ahí está, y esta es la foto en la puerta del colegio de Escaloni, con todos los alumnos, con todos los chicos, y la verdad que ha dejado una huella y una marca muy linda el entrenador. Y nosotros estamos en donde en algún momento estuvo Escaloni, ¿eh? Estamos en el aula donde estuvo Escaloni. ¿Y los sentaban en el primer banco? Hola. Sí, chichita. ¿Qué pasa? No, 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 viene bien preguntártelo a vos, si los sentaban en el primer banco o no. Yo en mi materia lo sentaba en el primer banco, porque como te dije, como le gustaba hacer muchas bromas, era muy violista, aprovechaba cuando uno estaba escribiendo en el Quisarrón o ocupaba atendiendo a otro alumno para hacer monerías que hicieran reír al resto de la clase. Teníamos un grupo de alumnos de 37, 37 alumnos en una sesión. Ah, y era vixto, obvio, ¿no es cierto? ¿Cómo decís? Si era mixto, era varones y mujeres, monerías y varones. Sí, sí, era mixto, niñas y niños. Niños y niñas. Debe haber fotos, no debe haber fotos, la directora, María del Carmen, mi exalumna, debe tener fotos para darle si quieren ustedes. Si no, yo se la puedo facilitar de la promoción completa de sus compañeros, del viaje a Carlos Paz cuando terminamos el séptimo grado, con mucho gusto. Ah, ahí está escuchando, Lucas, está escuchando, le vas a pedir después las fotos. Sí, sí, las estamos escuchando, Luis. Porque ahí hay fotos, hay fotos de la promoción cuando fueron a Carlos Paz. Chichita, ¿y vos fuiste con él en el viaje de séptimo grado? Sí, sí, por supuesto, ahí estoy yo también. ¿Y? ¿Se portó bien o no? ¿O hubo que...? No. Yo, mirá, ¿qué querés que te diga? Así que se portó muy bien, como todos los chicos. No es un viaje de estudio, es un viaje de fin de curso. Eso, terminan una sesión, terminan una parte de su vida, a la escuela primaria. Entonces, ¿qué va a hacer? Correrán, saltarán, patearán la pelota, se subieron a, qué sé yo, a la sombra mágica. Pasamos unos días cárbaros. Yo no recuerdo para nada haber tenido un disgusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Alejandra, Juanchi, para hacerle un par de preguntas finales, muy agradable. Déjame que te hagan un par de preguntas, mis compañeros. Sí, Chita, bueno, acompañar esta felicidad. ¿Con quién lo viste al partido ayer? ¿Con quién lo vi? ¿Con mi hijo? Con mi hijo y con su esposa, con Samantha. Loco, loco, loco. No sé cómo rompiste el visor, te digo la verdad. Estaba enloquecida, mirá cómo tengo la voz. Y cuando llegó el 3 a 3... 82 años tengo, no mucho menos. 82. No, pero se te ve espléndida, se te ve muy bien, se te escucha fantástico. Cuando llegó el 3 a 3 y hubo que ir a los penales, ¿qué pasó? ¿Te paraste? ¿Abriste la puerta? ¿Fuiste a tomar aire a la puerta? ¿A la calle? ¿Volviste? ¿Pediste un vaso de agua? ¿Lo miraste a tu hijo? ¿Qué hiciste? Primero nos abrazamos todos y saltábamos al unísono. Después volamos afuera. Yo por mi salud no pude más que quedarme en la puerta, con una silla saltando y viendo pasar a los chicos todos a la plaza. Y mi hijo y mi no era, por supuesto, se fueron a festejar, a festejar, digamos, ¿no es cierto? Acompañada al grupo de Cojato, festejaba el triunfo tan grande. Porque era el triunfo de Argentina, de un grupo de muchachos que dejó la camiseta y después de todo el cuerpo técnico que acompañó a la cabeza que fue en él. Yo rescato eso, que es el triunfo de muchos, ¿no es cierto? No, no solito. La última de mi parte, y le paso a Juanchi también para que pueda preguntar. ¿Vos sos de hablarle mucho al televisor, por lo visto? ¿Vos sabés que acá pasa lo tanto? No escucho bien. No, que te decía que vos sos de hablarle mucho al televisor. ¿Qué pasa? Que como no puedo salir mucho, y como te dije que no estoy bien, entonces lo que pasa en el televisor lo digo como si me estuviera viviendo. En persona. Claro, claro. Y quiero que remarques también, Chichita, algo que nos dijiste la vez pasada cuando hablamos acá en aire, que es el juego, ¿no? Esto es tan importante para los chicos, para vivir el deporte, más allá de las pasiones, pero vivirlo como deporte, ¿no? Como actividad tan importante para los chicos, para el desarrollo de los chicos. Claro, claro. Lo que yo pienso, no sé. Como mamá, como abuela ahora, y como maestra. Yo pienso que el chico, los chicos la mayoría, cuando tienen 6 o 7 años, empiezan a practicar fútbol. ¿No es cierto? Es el deporte más practicado. Así que los chicos van al fútbol, pero necesitan ir a jugar y a divertirse, que sea lo único lo que hagan, porque son muy pequeños. Y necesitan estar acompañados. Tienen que ser el papá o la mamá o los hermanitos, que le digan, bravo, aunque no hizo algo bien, no importa, otra vez será. Ah, entonces eso lo transforma al chico en otro jugador. Le dan ganas de seguir. Pero si el chico va a la cancha, hace un gol, y no tiene un quien festejando, mira alrededor, y no hay nadie de su familia, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso yo rescato, siempre que hago una entrevista o una nota, rescato a las familias Caloni. Rescato desde el primer momento el sacrificio que hicieron esos papás para acompañarlos hasta último momento. Es único. No, no sé si es único, pero es quizás uno de los únicos. Mucho, 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 mucho de lo de Lionel tiene que ver sus papás. No el talento, pero a lo mejor estaba dormidito, y su papá y su mamá se le hicieron despertar totalmente y mirá lo que llegó a la cúspide. ¿Lo viste llorar como un niño? ¿Pudiste ver esa imagen después del partido? Lo vi llorar, sí, como todos nosotros al final, ¿viste? Claro. Pero yo le decía, reíte, antes, antes de que terminara el partido y en otros partidos anteriores. Le decía, una sonrisita cuando ponían un gol, nada. Él decía, los partidos hay que jugarlos. Los mundiales no son un partido, son terminarlos. Cuando terminemos, podremos decir si ganamos o perdimos. Por eso te digo, un bajo perfil y un cambio en este chico que es imposible imaginarlo. Bueno, ha sido tan clara, tan agradable escucharte. ¿Quieres preguntarle una última, Juan? No, me quedé pensando, Chichita, la verdad que, primero agradecerte por la formación, porque como Scaloni han pasado seguramente miles de alumnos y la formación, Scaloni tiene un poder de decisión de grupo. ¿Eso se va construyendo en base a lo que nos contás con respecto al crecimiento, a las aptitudes, a los impulsos, a los estímulos desde la casa, pero también desde la escuela? Sí, sí, quizás, no sé. Yo no quiero decir que a lo mejor hayamos influido, pero bueno, desde la maestra del primer grado hasta la del séptimo, quizás cada uno puso un granito de arena. Quizás cada uno puso un granito de arena. Ahora, el que puso el más grande de los granitos de arena fue Peckerman. Él, cuando estuvo en la selección, cambió totalmente, rotundamente. Yo para mí, sentado rotundo como persona, como jugador, no sé, pero como persona, se lo puedo asegurar. Chichita, ¿viste que usó la camiseta con la que salió campeón en el Sub-20? Después se la puso para levantar la copa. Sí, claro que sí, exacto, exacto. El amar, esa selección, para mí fue como, no sé si es mucho lo que digo, un antes y un después para Scaloni. Sí, un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Bueno, me imagino como debe estar Pujato a la espera de que alguna vez vuelva a visitarlos, ¿no? Eso esperan todos y nosotros también, ojalá, Dios quiera, que pueda hacerlo, que pueda estar primero con su familia y si tiene un poquito de tiempo, que pueda llegarse hasta el centro del pueblo para que todos les devolten lo muchísimo, lo muchísimo que lo queremos y lo orgullosos que estamos de él. Lo vimos con los hijos, Chichita, ¿viste si había más familiares de Pujato? En el mundial estaba la hermanita, mujer y el esposo, la esposa y los hijitos. Pero él tiene otro hermano, Mauro, que no viajó al mundial, que jugó mucho con él hasta la Coruña, hasta ahí llegó su carrera, que se quedó, yo calculo, no sé, esto lo digo por decir, quizás por los problemas de salud de los papás. Impecable. La verdad que como cronista sos la mejor docente. Notable cómo fuiste contando todo, cómo le fuiste agregando hasta la emoción de alguien que a la distancia no deja de querer recuperar ese amor de docente para con un chiquilín que lo vio formarse y hoy hizo que Pujato sea conocida en todo el mundo, porque aparte de a quién más, ya lo era, pero Bilardo, Menotti y Scaloni, van a decir, los tres técnicos que le dieron a la Argentina la posibilidad de ser campeón del mundo. Chichita, hay una imagen que...